El ministro fiscal, por eso es otra cosa más que buscar, garantizar lo que todos los ciudadanos tucumanos pretenden, tener una justicia independiente, una justicia transparente, que le ponga celeridad a la causa, y no cajones, vos fijate que hay una cantidad importante de funcionarios de este gobierno que están denunciados, sin embargo no se llamó todavía ninguno a declarar y estas causas están dormidas. Esto es lo que hoy pretenden demostrar o garantizar, está totalmente de una realidad, además de ser ministro fiscal, hoy es parte de la Junta Electoral Provincial, ha sido ministro de gobierno y ha cumplido cuántos cargos sirvió para el alperovicismo del año 2003 a la fecha. Entonces, no es lo que pedimos nosotros los trabajadores bancarios y los ciudadanos en general, están reclamando precisamente justicia. No queremos personas como Pirincho Jiménez, que le hacen muy mal a la justicia tucumana, y sobre todo muchos jueces fiscales como Navarro Dávila, como el juez Pisa, como Mariana Ferreira. O sea, hay una cantidad importante de jueces acá que no son dignos de esta función, y precisamente por eso es que hoy estamos acá representando de alguna manera a todos los tucumanos que piensan, al igual que lo que estamos pensando en lo que hoy estamos presentes acá, pedir la renuncia del ministro fiscal y también de la Junta Electoral Provincial. Yo creo que la justicia que hoy hay en la Tucumán dista mucho de una justicia imparcial, de una justicia que realmente vaya a fondo en alguna problemática. Y cuando vemos las estadísticas de quienes hoy purgan condena, nos vamos con el triste número que el 95,5% de los que hoy purgan alguna condena en la cárcel de Vidio Urquiza son ciudadanos que están bajo la línea de pobreza. ¿Cuándo vamos a ver algún funcionario, que sabemos todos los tucumanos que se han enriquecido en la función pública durante estos 12 años, venir a declarar en los tribunales penales y también estar en la cárcel como deberían estar? Eso, como lo decía recién Eduardo, pasa porque el 80% de la justicia tucumana ha sido una justicia que se la ha definido en el despacho del ministro Jiménez antes de volver a poner en funcionamiento el CAM. Entonces, lo que nos parece es que la ética, la transparencia, la imparcialidad deben dominar de ahora en más los actos de la justicia en la provincia de Tucumán. Y en ese sentido, creemos también que el ministro fiscal Eduardo Edmundo Jiménez no puede ser parte de una junta electoral que va a tener un comicio bastante duro y reñido para ver y en ese sentido creemos que por ética debe dar un paso al costado como también Bordinaro de Pelufo, que es candidata y está en la junta electoral. Creemos en ese sentido que le debemos dar un mensaje claro a los tucumanos que quieren votar libremente y que ellos van a hacer lo que van a decidir el 23 de agosto quienes conducen la provincia los próximos cuatro años.